Muchas gracias, señor Presidente. Hablamos, hemos presentado esta PNL para la lucha contra el picudo rojo, una plaga que está asolando los palmerales y que amenaza con cambiar el paisaje de muchos pueblos y ciudades, especialmente del sur de Alicante, ante la indiferencia de la Administración autonómica y estatal. Un ejemplo, en los presupuestos generales del Estado, para prevención de plagas se destinan un total de 750.000 euros, a mi modo de entender, muy poco. Datos a tener en cuenta. El palmeral de Eltz fue reconocido como patrimonio de la humanidad en el año 2000, es el más grande de Europa, y el palmeral de Orihuela es el segundo más grande del continente. La Generalitat Valenciana, que tiene las competencias en agricultura, ha delegado a los municipios que no cuentan con la financiación correspondiente la lucha contra el picudo, de manera que una plaga que necesita de una respuesta global se trata de maneras diferentes según un lugar u otro. Así, mientras en algunos municipios hay una fuerte implicación, en otros no se hace absolutamente nada, por no hablar del dinero que los municipios están dedicando para combatir esta plaga y que serían muy útiles para otras finalidades. Una muestra del desinterés de la Administración lo tenemos en que existe un patronato del palmeral de Eltz que depende de la Generalitat Valenciana y que no ha convocado una sola reunión desde el año 2006, aunque tendría que hacerlo al menos una vez al año como marca la ley del palmeral. Ahora parece que tiene previsto reunirse el próximo 24 ante las fuertes críticas de las organizaciones y de la oposición. A principios de 2014 el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente firmó un convenio con el Ayuntamiento de Eltz y la Generalitat sobre la lucha contra el picudo. ¿Cuánto dinero tiene previsto aportar el Gobierno? A la vista de lo que destinan los presupuestos generales del Estado seguramente será poco y escaso. La idea básica debería ser la de establecer una estrategia de lucha que incluyera a todo el área afectada por la plaga en las diferentes comunidades autónomas y que coordinara a todas las Administraciones implicadas, ayuntamientos, diputaciones, Administración autonómica y Administración estatal, y a todos los agentes afectados, particulares y empresas. Una estrategia de lucha clara que combine las diferentes alternativas de lucha química y lucha biológica. Una estrategia que contemplara medidas de choque para detener el avance de la plaga y medidas de lucha a largo plazo para su control y erradicación. Y todo ello con la incentivación de la investigación para la búsqueda de soluciones y la prohibición de la importación de palmeras de los países donde está presente la plaga. Esta estrategia de lucha debería poner a disposición de los ayuntamientos los medios humanos, materiales y económicos necesarios para elaborar planes de acción precisos establecidos en consenso con todos los sectores implicados en el mundo de la palmera y evaluados de manera regular y periódica por estos planes de acción, que deberán ser persistentes en el tiempo y que deberán de incluir la formación del personal que los ha de aplicar tanto en el ámbito público como en el privado. Estos planes de acción deberían de establecer también los parámetros necesarios para orientar y coordinar la tala de palmeras afectadas con el fin de que esto se realice de manera eficiente, especialmente en todos los aspectos referentes al transporte y trituración, además de planificar el uso de la parte no triturada y el uso también de la parte triturada y la disponibilidad de trituradoras suficientes. Todos estos y muchos otros aspectos aparentemente menores deberían quedar especificados y regulados en los planes de acción para que estos fueran eficientes y alcanzaran el objetivo deseado. La aplicación de una estrategia como esta requiere tener todos los ejemplares del palmera referenciados mediante un sistema de información geográfica SIG, como ya tiene la ciudad de Eltz, que podría ser el municipio piloto para su aplicación por la extensión del palmeral y por la experiencia tanto de las personas como de las empresas. Lo que pedimos en esta moción y concluyo es simple, implicación, investigación y recursos económicos y por eso no tenemos inconveniente en incorporar la enmienda que se nos hace porque en la lucha contra el picudo todos somos necesarios y hace falta sumar todas las voluntades. Espero que el Partido Popular vote afirmativamente esta proposición y dote, y aún estamos a tiempo, dote en los presupuestos generales del Estado de más dotación para la lucha de esta plaga que amenaza con acabar con todas las palmeras. Los ciudadanos de Eltz, de Orihuela, los ciudadanos valencianos no entenderían el voto en contra del Partido Popular. Muchas gracias, señor presidente.